Vamos a ver, este es más sencillito, esperando que lo cortemos más rápido, ya que se me está acabando el tiempo, se me está llenando la, ¿cómo es que le llaman?, memoria de la cámara, y en cuanto se llene, se va a parar ella solita, a veces ni siquiera me fijo por estar viendo cómo es que estoy cortando los patrones, y la cámara simplemente se me muere ahí, ni cuenta que me doy, entonces por eso a veces es que he perdido los diseños por la misma razón, vamos a ver, ¿cómo es que nos va a quedar?, desdoblamos, así, así, bueno, se ve diferente, espero que les guste, se mire así, esta parte salió pegada, vamos a ver qué es lo que nos forma, bueno, son cuatro piecitas, vamos a ver qué pasa si las ponemos así juntas, bueno, va a formar algo así como una crucecita, lo único que tienen que poner es cinta adhesiva aquí, cinta adhesiva aquí, así, así, y así, y entonces les va a quedar bien bonita así como una cruz, más o menos, bueno, espero que les guste, vamos a poner estos pedacitos así a un lado para después volverlos a usar, así, vamos a cortar este otro que se ve bien sencillo, así, ahora esta otra chiquita de aquí, esta marquita, ahora de aquí, y hacia adentro, así, está más grande, voy a tratar solamente porque no creo que pueda sacarla, como la he marcado esta partecita, esperando que pueda, y si no, pues, tengo que cortar más en medio de lo debido, porque es muy chiquito el espacio que tengo ahí, así, así, entonces, eso es lo que pasa, voy a cortar así, casi nada, vamos a ver cómo es que nos ha quedado, esperando que bonito, así, se mira así, yo creo que se ve bonito, bueno, yo espero que les gusten mis patrones tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes, bueno, muchas gracias por ver mis videos, y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar, y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.